Sobre todas las cosas del mundo Mi vida de ti y a pesar de esas cosas tan grandes Tú sigues dudando de mí ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así? Inerte la expresión en mí Dios solo sabe que en mis sentimientos Hay cosas del alma de mí para ti Sobre todas las cosas del mundo No hay nada primero que tú Y a pesar de estas cosas tan grandes Tú sigues dudando de mí No hay nada primero que tú ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así? Inerte la expresión en mí Dios solo sabe que en mis sentimientos Hay cosas del alma de mí para ti Sobre todas las cosas del mundo No hay nada primero que tú Y a pesar de esas cosas tan grandes Tú sigues dudando de mí